¡Suscríbete y activa la campanita! 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 ¡Puchazo hermano! ¡Vamos! ¡No quiere entrar! ¡No quiere entrar! ¡Vamos! ¡Pero polio! ¡Pero polio, polio! ¡Al arco! ¡Puta madre! ¡Puta madre! ¡Razo, razo, razo! ¡Marca, marca, marca! ¡Ya salió afuera, oye! ¡Qué pendejo! ¡Ya! ¡Vamos, bolera! ¡Solo! ¡Gol! ¡Gol! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¿Cuántos diferencia de goles? Cinco. Uno más, para estar de cero. Se puede, se puede. La última, ¿no? ¡Botala! ¡Botala! ¡Está bien, está bien! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sí! ¡A torrante! ¡El, este! ¡El arquero está que se demora! ¡Un santiamén ahí! ¡Y cinco minutos! ¡Seis minutos nomás! ¡Bien a torrante! ¡No! ¡Pues este gol nos va a dar el campeonato! ¡Vas a ver! ¡Puta! ¡Porque con dos ya andas medio cagados! ¡Bien, bien muchachos! ¡Bien! ¡No pasa nada! ¡Estamos arriba igual! ¡Estamos arriba! ¡Estamos arriba! ¡Estamos arriba!